Buenos días, hoy estamos aquí para presentar conjuntamente con María Dolores García-Roz, García-Roz, la presidenta de Sodicar, el Día Mundial de la Diabetes. Como cada año, se celebra el 14 de noviembre el Día Mundial de la Diabetes con el objetivo de mejorar la concienciación y el conocimiento de la diabetes, así como tratar temas que directamente están relacionados con ello. Este año, la campaña del Día Mundial de la Diabetes, y ahora lo podremos comprobar en el manifiesto, se centra en la promoción del papel del personal de enfermería, tanto en la prevención como en el control de la diabetes, en el cuidado, en la educación y en el apoyo de las personas que tienen esta enfermedad y por eso se ha elegido el lema Enfermería y Diabetes. En estos momentos, además, lo comentábamos en el encuentro que hemos mantenido, este reconocimiento resulta todavía más necesario, puesto que en plena pandemia del COVID-19, el reconocimiento al esfuerzo, a la dedicación, al trabajo, al compromiso y al sacrificio del personal sanitario todavía cobra mayor importancia. En cuanto a la diabetes, la educación para conocerla, para mantenerla bajo control, es también fundamental. Y los enfermeros, la enfermería, es parte importante de esta tarea, ya que hay muchos problemas, muchas dudas, consultas, son derivadas precisamente a esta especialidad y se pueden resolver en el día a día. En Cartagena hay más de 30.000 personas con diabetes, aunque cerca de 13.000, según los datos que maneja la asociación, la desconocen y, debido, como digo, a la pandemia del COVID-19, este año la asociación ha tenido que reinventarse, como estamos haciendo todas las administraciones y entidades sociales en general, para poder celebrar también el Día Mundial, pero no como suele ser tradicional con la Semana de la Diabetes, que Sodicar celebra y desarrolla magníficamente año tras año. Entonces, en estas circunstancias, las actividades que se proponen son en formato virtual, por lo que el día 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes, se celebrará una marcha virtual, unidos por la diabetes. Nosotros, desde el Ayuntamiento de Cartagena, lo que queremos animar a todos es a participar en esta marcha virtual, porque, sin duda, en estos momentos se hace más necesario apoyar y respaldar el gran trabajo que realiza la asociación Sodicar, casi ya 40 años trabajando, que se dice pronto, pero es mucho tiempo todos al servicio de esas personas con diabetes y sus familias, con soluciones integrales de cualquier tipo para acompañarles en el día a día y luchando también por sus derechos. Y es importante también que en estos momentos de COVID reconozcamos tanto el papel que juega la enfermería como la gran labor que hace Sodicar. Así que todavía estamos a tiempo para poder participar y colaborar con su causa. Sin más, le cedo la palabra a María Dolores, la presidenta, para que pueda hacer lectura del manifiesto con motivo del Día Mundial. Muchas gracias, Noelia. Muchas gracias al Ayuntamiento por el apoyo que siempre nos brindáis, a la Concejalía de Servicios Sociales. Y, una vez más, pues llega el 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes, y, dada la situación sanitaria que tenemos, pues, como ha dicho bien Noelia, nos vemos obligados a hacer actos virtuales y no presenciales. Vuestro apoyo para nosotros es importantísimo para dar visibilidad a todo lo que hacemos y que le llegue, pues, tanto a colectivos nuestros, a personas con diabetes y a la población en general. Desde Sodicar, también quiero decir, este año, el papel fundamental que están jugando los sanitarios en esta pandemia, desde Sodicar, nuestro agradecimiento y nuestro apoyo incondicional. Este año, el manifiesto, el lema es Enfermería y Diabetes. Para nosotros, la enfermería es fundamental para tener un buen control de diabetes, ya que ellos son los que nos dan la formación en educación terapéutica y, sin esta formación, nosotros, pues, no podríamos llevar un buen control y nuestra vida no tendría la calidad de vida que tiene teniendo esta formación. Bueno, sin más, voy a proceder a leer el manifiesto. Manifiesto del Día Mundial de la Diabetes, Sodicar 2020, Enfermería y Diabetes. Dada la situación actual sanitaria que estamos viviendo provocada por la COVID-19, este año, más que nunca, en el Día Mundial de la Diabetes, el 14 de noviembre, y desde Sodicar, Asociación de Diabetes de Cartagena y Comarca, debemos dar visibilidad a la diabetes, al mismo tiempo que concienciar tanto a nuestro colectivo, a la Administración, como al personal sanitario, que la única herramienta efectiva para llevar un buen control en nuestra diabetes es la educación terapéutica en diabetes. Según datos de la Federación Internacional de la Diabetes, se calcula que el 9,3% de los adultos entre 20 y 70 años, o sea, unos 463 millones de personas, vivimos con diabetes. 1.100.000 niños y adolescentes, menores de 20 años, viven con diabetes. Además, uno de cada dos adultos en diabetes no está diagnosticado. Esto supone 232 millones de personas sin diagnosticar. En la región de Murcia somos más de 200.000 personas con diabetes, la mitad sin diagnosticar. Y en Cartagena, 30.000 personas, de las cuales 13.000 lo desconocen. Hace una década, en 2010, se preveía que la diabetes alcanzaría una cifra de 438 millones para el año 2025. Con cinco años por delante, esta predicción ya ha sido superada en 25 millones. La creciente prevalencia de la diabetes en todo el mundo está impulsada por una compleja interacción de factores socioeconómicos, demográficos, ambientales y genéticos. El aumento continuo se debe, en gran parte, a un aumento de la diabetes tipo 2 y factores de riesgo relacionados, que incluyen niveles crecientes de obesidad, dietas poco saludables e inactividad física generalizada. Por otro lado, los niveles de diabetes tipo 1 de inicio en la infancia también están aumentando. La diabetes no figura como causa en ningún certificado de defunción, pero está detrás de una cantidad importante de fallecimientos. Es una enfermedad crónica que, sin un adecuado control, a largo plazo, provoca daños en órganos como el corazón, los ojos, los riñones y la muerte. Tan solo el 50% de los españoles con diabetes ha asistido a sesiones formativas, el 45% no cuenta con educador en diabetes. El 50% de las personas diagnosticadas ya tienen alguna complicación. La diabetes supone al Sistema Nacional de Salud el 10% del gasto total. El 70% de la diabetes tipo 2 se puede prevenir o retrasar, adoptando estilos de vida saludables. Por todo ello, una sólida educación y la formación en diabetes son cruciales para la autonomía de las personas con diabetes. Está demostrado que la involucración de las personas con diabetes en el cuidado de su salud aumenta la adherencia al tratamiento, disminuye el riesgo de complicaciones, ahorra gasto y mejora su calidad de vida. Desde Sodicar, Asociación de Personas con Diabetes de Cartagena y Comarca, reivindicamos para nuestro colectivo educación y formación continuada, tanto para los pacientes como para el personal sanitario. Equipo multidisciplinar, formado por todos los profesionales implicados. Campañas de prevención y detención precoz. Las asociaciones de pacientes debemos formar parte de la toma de decisiones junto a la Administración. Equidad sanitaria entre todas las comunidades autónomas. Acceso a todos los tratamientos y al uso de las nuevas tecnologías. Atención a las necesidades individuales. Tratamientos personalizados. Normalización y no discriminación del niño con diabetes en la escuela. Implicación de todo el entorno escolar. No discriminación laboral. Aplicación ya de la normativa existente para el acceso al empleo público. Apoyo a la investigación para la cura de la diabetes tipo 1. Gracias. Y a la educación. Y a la educación. P proyecto 2. Gracias.